Hola, soy Pedro Moya de laandledelibre.com y en este vídeo vamos a hacer un repaso a las tres formas, tres métodos que tenemos de hacer capturas de pantallas en los nuevos Samsung Galaxy S8. Como ya sabéis, en el Samsung Galaxy S8 han prescindido del botón físico central de toda la vida que ha caracterizado los terminales de Samsung. Por tanto, ahora tenemos una nueva forma de hacer capturas de pantallas que no será muy desconocida para aquellos usuarios de los terminales, pero que sí que es nuevo en los teléfonos Samsung. En este caso, la primera forma de hacer capturas de pantalla sería pulsando el botón de encendido que está en la parte derecha con bajar volumen. Simplemente pulsamos ambos y haremos una captura de pantalla. Tenemos las opciones a continuación de dibujar, de hacer un recorte y demás. El segundo método que tenemos para hacer capturas de pantallas en el Samsung Galaxy S8 y el S8 Plus es pasar la palma de la mano en horizontal. Simplemente pasamos la mano y haremos una captura de pantalla. Igualmente tenemos la opción de hacer una captura con desplazamiento, dibujar, recortar y demás. La verdad es que este método no funciona siempre ya que dependerá de lo que toquemos, como veis, y es probable que toquemos algo de pantalla. El tercer método que tenemos para hacer capturas de pantallas en el S8 es utilizar la curva de la pantalla, es decir, las aplicaciones Edge que tenemos en el lateral. Aquí podemos pasar entre los distintos menús y aquí tenemos la opción de Smart Select y podemos hacer una captura de pantalla rectangular, oval, hacer una grabación de un GIF de cualquier elemento que esté reproduciéndose en pantalla o fijar arriba. Si elegimos una captura rectangular nos aparecerá y podremos hacer una captura de pantalla con las dimensiones que queramos y se quedará guardada en la galería. Ya la tenemos hecha y podemos extraer textos, por ejemplo, para escanear documentos y demás. Le damos a guardar y se nos queda en la galería guardada. Te dejamos más trucos sobre el Samsung Galaxy S8 y el S8 Plus en el androidelibre.com y en el vertical. Gracias. 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 Gracias.